Yo no sé por qué me enamoré de ti Será por qué siempre confié en ti Hasta el día en el que yo te perdí Yo intentaba darte detalles lo mejor Tus sentimientos para mí de lo peor Terminaban lágrimas de dolor Espero te desafanes de mi vida toda dañada El amor en estos tiempos ya no vale Quiero que en mi corazón ya no cabes Te deseo un buen de cosas positivas Aunque le hicieras males negativos Con unos tragos me los quito Tengo amistades que me consolarán Por confiar en ti la neta Ahí la dejamos Esto es Anthony Sánchez Bloqueame No tiene chiste que me tengas en tus redes Prefiero platicar con la almohada Con una botella bien agraviado Yo intentaba darte detalles lo mejor Tus sentimientos para mí de lo peor Terminaban lágrimas de dolor Espero te desafanes de mi vida toda dañada El amor en estos tiempos ya no vale Quiero que en mi corazón ya no cabes Te deseo un buen de cosas positivas Aunque me hicieras males negativos Con unos tragos me los quito Tengo amistades que me consolarán